Los jóvenes de la Bolsa de Trabajo han dejado en perfectas condiciones los aledaños deportivos de cara a las 24 horas que se celebran este fin de semana. El equipo de gobierno ha aprovechado la ocasión para felicitarles por las labores realizadas recientemente. Desde que el Ayuntamiento de Manilva posibilitara la opción a 40 jóvenes del municipio de labrar su futuro y formarse en una profesión, los resultados han sido sobresalientes. Una de las preocupaciones del equipo de gobierno es el desempleo juvenil y sobre todo ofrecer ayuda a ese desarrollo necesario para que tengan las máximas oportunidades laborales. La experiencia laboral de estos jóvenes manilueños está siendo muy productiva tanto para ellos como para el municipio, ya que están colaborando para que esté en mejores condiciones. El concejal de infraestructura, obras, parques y jardines, Antonio Barragán, quien tiene un contacto directo con ellos y sus dos monitores, comprueban a diario el gran trabajo que llevan a cabo. Y en este sentido también Agustín Vargas, concejal de personal y propulsor de la IDEA junto a Manolo Gil, Edil de Hacienda, está más que satisfecho con los trabajos realizados en los aledaños del Complejo Deportivo de Manilva de cara a las 24 horas deportivas.